Ajá No valoras de mi sentimiento Éxito, éxito Pedí mi amor con terror Mira chiquilla que es lo que hace yo Siento un dolor en mi alma Pobrecito Al darme cuenta que estoy pobre Ya no hay razón para amarla Porque lo nuestro es imposible ¿Por qué sufre Ronnie? ¿Por qué? Para todas las solteritas Vamos chicas, vamos Séquense esas lágrimas Y vamos a gozar Así Ahora me dices que tú me amas Porque tardas de amar a la mañana Y a esa hora te he olvidado Quizás así fue el estilo Amor que se va no sabe Otra chapa en tren que se va Amor que se va no sabe Otra chapa en tren que se va ¡Claro! ¡Vamos a bailar a Regina Mercado! ¡Con cariño! ¡Ahí está, ahí está! ¡Con su cajita de cerveza! ¡RM Producciones! ¡Toda la vida! ¡Y llegando! ¡Por los departamentos de nuestra patria! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba y un puyo! ¡Y un puyo, y un puyo, y un puyo! ¡Te quiero! ¡Eso, esta, esta, esta! ¡La patea, oye! ¡Ahí! ¡Así, sí, sí! ¡Eso! ¡Y a la arena! ¡Oye está! ¡Eso! ¡Para la caja caliente de la rinconada! ¡Síguela, síguela! ¡Síguela, alegría! ¡Vamos, Ronnie! ¡Tú ahora es el único! ¡Yuselino! ¡No se quiera! ¡Cintura! 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 ¡Cintura pa' mí! ¡Cintura pa' mí! ¡Qué tal, duplo! ¡Ajó! ¡Dale, dale, dale! ¡Así! ¡Bonito! ¡Arriba nuestro futuro! ¡Gracias Puno! ¡Gracias Juliaca! ¡La ciudad de los vientos! ¡Con el único y extraordinario Rony Guamaní! ¡Ay, ay, ay!